La lealtad de un cristolero se le aplaude y se le admira Porque con hombres confesos nunca andan con la mentira Ni traen en sus tinerarios a los que traen en la mía Cuando cumple años el jefe se le afralen los regalos Otros le traen sementales, otros traen carro del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarito de un atérrimo enemigo Era el que más estorbó y emprendió su camino Iba a rifarse en un fuerte aguantar hacia el bandido Tú le estorbas a mi jefe y a matarte yo he reañado Toda la gente en el trato por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Te agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte Y al rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Disculpenlo usted señor, esos trotentes son caros Abra la cajuela jefe y ese es mi humilde regalo